El nacionalista serbio Milorad Dodik, el musulmán Sestik Saferovic y el croata de centroizquierda Zerko Komsic se perfilan como nuevos presidentes de Bosnia-Herzegovina, según los primeros resultados de la comisión electoral tras las elecciones generales de este domingo. Los tres elegidos por sus respectivos votantes, serbo-bosnios, bosnios y bosnio-croatas, se irán rotando cada ocho meses en la peculiar presidencia tripartita establecida tras el fin de la guerra y de difícil puesta en marcha. Y es que las ideas de Dodik, nacionalistas y partidarias de una mayor autonomía para la República Serbia de Bosnia, chocan de frente contra los puntos de vista de sus colegas de la Federación de Musulmanes y Croatas. Sefix Saferovic, el elegido por los musulmanes, es partidario de reforzar el tremendamente débil poder central. Mientras que la tercera pieza del rompecabezas, el representante serbo-croata, Zerko Komsic, aboga por su parte por más derechos colectivos para sus votantes. Cerca de tres millones y medio de ciudadanos de las tres etnias estaban llamados a votar en las que son las octavas elecciones generales desde el fin de la guerra en 1995. No solo elegían a la terna presidencial, sino también a los diputados del Parlamento Central y de los parlamentos de los dos entes autónomos. Según denuncia un informe de la ONG Transparencia Internacional, la campaña ha estado marcada por la continua compra de votos por parte de los partidos de los tres pueblos. Con todo, los resultados auguran mucha incertidumbre y dificultad a la hora de poner en marcha el país.